Tanta culpa tiene la gente que lo hace, que manipula la información, como la gente que teniendo otras herramientas no se moleste en ser más críticos. Es una realidad mediada, es una realidad intervenida, es una realidad que nos han presentado, me refiero a la realidad que nos presentan los medios de comunicación. Tú eso lo puedes haciendo hasta un montaje distinto, puedes construir realidades diferentes. Esto nació en el año 93, aunque ya en el año 92 se elaboró un plan de desarrollo local para el casco viejo del puente de Vallecas, donde se contemplaba la posibilidad de montar una emisora de televisión. Y entonces nos pareció que en un barrio como Vallecas podía funcionar una televisión y podía generar un servicio a la ciudadanía importante, relevante, y una influencia que nosotros comparábamos con la influencia negativa que hacían los medios de comunicación de masas. Entonces tenemos que estar en perpetua campaña, lo cual viene muy bien, porque al margen de hacer una campaña para ayuda y sostenimiento de esto, eso ayuda también a que mucha gente, parece mentira y me vais a perdonar la pedantería, pero todavía hay mucha gente y muchos colectivos sociales que no conocen la andadura de Telecán y lo que es Telecán, con lo cual esta campaña que a la vez genera, de alguna manera, facilitar el que Telecán se siga sosteniendo, también facilita el conocimiento de Telecán para que la gente sepa que estamos aquí. La parrilla de Telecán está compuesto cada vez más por producción de terceros y también mediante acuerdos con otros productores, con otras televisiones, para conformar con coherencia una programación, una parrilla diaria las 24 horas del día. Entonces por la mañana Telecán se dedica a hacer televisión educativa, sin ningún tipo de corte, donde hay producciones como es la UNED, con los que tenemos un convenio de colaboración, la Educación Nacional y la Educación a Distancia. Emitimos una programación científica norteamericana, que es TED Talks, en versión original subtitulada. Emitimos también programas culturales de Telesur, y luego al mediodía se hace la repetición de programas estelares de la cadena, como es la tuerca y como es el programa de producción propia que se haya emitido el día anterior. Luego hacemos nuestra conexión con Telesur, también tenemos un convenio con este canal latinoamericano que emite desde Caracas, y luego ya a las 8 retomamos la emisión propia con programas que son magazine, suelen ser contenedores donde nos da la posibilidad de meter piezas, reportajes, etc., etc., donde vamos analizando día a día el acontecer y sobre todo la realidad de los movimientos sociales y de las grandes movilizaciones y mareas que están sacudiendo por los efectos de las políticas gubernamentales a la población española. Programas que nos ceden, aunque se emiten a otros sitios, como la Plaza en Llamas, la entrevista del mes, y luego siempre cerramos con la tuerca. Son ya 21 años, con muchas vicisitudes, con muchas amenazas de cierre, con muchas dificultades económicas para sacar esto adelante, pero también hemos contado con cantidad de gente que han hecho posible esto, la gente que ha colaborado en los programas, gente que hemos tenido en prácticas cuando estaba en la escuela. Hemos hecho lo que hemos podido con muy pocas ayudas y con una experiencia de 21 años que lo hice todo en cuanto a capacidad de resistencia. Entonces, falta estrategia en el campo de la comunicación. Soy partidario de la comunicación como un servicio también público. Quiero decir que yo soy defensor de las televisiones públicas, no de las televisiones de partido o de las televisiones de gobierno. Y el otro ámbito donde debería de haber estado radicado la televisión cuando se ejercita a nivel local es el ámbito comunitario, que asociaciones, que fundaciones, federaciones, cooperativas, que universidades se hubiesen planteado desarrollar este tipo de proyectos. Todo el mundo quiere hacer, o muchos queremos hacer nuestro medio, desarrollar nuestra idea. Puede participar de varias maneras. Puede participar, yo que sé, si tiene una cámara de televisión y un ordenador, pues puede ser un corresponsal ciudadano de Telecar, de tal manera que nos envíe la información. Lamentablemente, un recurso importante que discurría paralelamente a Telecar, como era la Escuela Visual de Vallecas, se ha tenido que cerrar. Pero aquí también se puede experimentar, se puede informar, pueden colaborar, pueden participar en esta modesta barricada audiovisual. Que cada vez será más... Que serán socios de la telera. Que cada vez será más lo que yo creo que ahora mismo estamos siendo, que es una agencia de información ciudadana, una agencia informativa donde la gente puede colaborar también con lo que estaba comentando Paco. Tanta culpa tiene la gente que lo hace, que manipula la información, como la gente que teniendo otras herramientas no se moleste en ser más críticos. Y en pensar y en elegir otra cosa. Somos pocos los canales o somos pocos los vehículos que tenemos, digamos, por lo menos una intención de hacer algo distinto, de hacer algo alternativo, de hacer algo más real, más de tierra, más de calle, más de estar en la calle. Pero estamos ahí. Y la gente puede vernos y puede elegir. Y por supuesto hacerse socios y socias. 60 euros al año no es nada, son 10 céntimos al día, provecho. Y hará que este proyecto participativo, este proyecto de difusión distinta, alternativo, que todos los que están ahí delante, por supuesto, pueden hacer suyo. Y yo creo que interesa mucho que lo hagan suyo, porque de alguna manera es un vehículo de comunicación comunitario para la gente que está ahí. Los podéis utilizar, gente. Estamos por ahí. Tienes que las preguntas eran más difíciles. Tienes que las preguntas eran más difíciles. Estas historias que también las dudas eran más difíciles para la gente que está ahí delante, y si es lo que te gusta no lo hagan suyo, no lo hagan suyo, no lo hagan suyo. Y si es lo que te gusta, no lo hagan suyo. Que te gusta, hombre, porque de alguna manera es un grananto. Y si es lo que te gusta, no lo hagan suyo. Gracias.